Lo mas seguro es que se baje por la espalda Muerto uno Casi muerto el FAT wey El FAT es un muerto Fuera, está todo aquí wey Está muy roto, está muy roto Le metió 80 al vato wey Muerto Buena Buena cabrón La verga wey Tu chitulota que te cargas perro A ver, a ver A ver Que bueno que tenia gente eso ahi Te la dejaste caer bien dorado Bueno Que veo papis como estan? Mi nombre es Tylus Y bienvenidos a un nuevo video Si quieren saber mas de mi Lo que hago fuera de mis streams Pueden ir a buscar mis redes sociales Por ahi voy a andar Por ahi me la paso saludando Y nada papis Espero les agrade el video Les mando un besote Un fuerte abrazo Y nos vemos en un proximo video Primer piso Voy a agarrar estas armas eh Que mono agarrarlas Tengo 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 Car Un hueca llego amigo Ok no te puedo ayudar todavia Dame el chance Dime Dime No me tiro Aquí no ayuda Aquí no ayuda Estoy bien Tranqui Estoy siguiendola Bajita Bueno Lo matas pues Nosotros lo hicimos como por atras Ya no tengo balas 72 flex Esta muy tocado Lo matas Lo matas Lo matas Siento bien resbalados en mi control Hay otro equipo cruzando eh Viene ya viene Wey Voy a jugar atras eh Voy a jugar atras Me voy a curar Me voy a morir eh Ven 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 si quieres Si quieres ven si quieres Si viene solo lo zunguimos Lo mas seguro es que se baje por la espalda Lo mas seguro es que se baje por la espalda Muerto uno Casi muerto el FAT wey El FAT es uno Fuera Está todo aquí wey Está muy roto Le metió 80 al vato wey Muerto Buena Buena cabron La verga wey Un chetulota que te cargas perro A ver A ver Nada wey Se paso de pendejo Que bueno que tenia headless ahi la et Me la dejaste caer bien dorado Bueno De hecho Les ganaríamos el techo wey No creo verdad Mmmmm Quien sabe wey Pues hay que acercarnos Tengo lift igual 100 balas energien que me den No pesadas Te puedo dar 60 pesadas wey Te dejo 60 Te dejo 60 Te dejo no se ven wey Vale ya sube contigo Yo apenas voy eh Estamos buscando guard Una a mi izquierda en este lado Otra a la derecha Wey que head glitch cabron no se ve Tienen azul eso Guardas pesadas eh ¿Estoy enfrente? Si hay uno enfrente Si hay uno enfrente ¿Quieres dos? No los veo No 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 Es de ellos Me voy a bajar eh Jugamos el peso abajo Dale 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 Te dejo No me voy a bajar Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo No estoy empujando Lo que estoy haciendo Ve me. Aquí me ping me ping Me ping me Aquí te estoy Lo matas Lo matas Me hayo falta uno No me deja pasar Este nivel El pique El pke La mierda Era mi carnal wey, vete a la verga Si bueno, nos topamos a tu carnal eh Si wey, ya se anda defendiendo mejor wey Deja de streamear hijo de perro Deja de streamear hijo de perro De streamear Y ahorita wey, nos estoy streameando culero De hecho casi me mata wey, se pasa de verga Es que estuvo bien raro wey, porque yo quería cerrar la puerta y no me dejaba cerrarla wey Neta, no se wey Si me hubieran volteado a ver a mi, los dos, me hubieran empujado a hacerlo imbécil y me hubieran matado Por eso me mejor le cerré la puerta Quedan pocos en la mu... Hay gente, aca Ya lo veo Pero esta yendo para alla, por el triple Wey, muy flex, muy flex Nice El rato No vi pasar el tercero eh No, si, si pasaron, pasaron dos, este fue el ultimo ¿Dos? Ok, vale wey Me esta voliendo poquito, vamos directo Págalo wey, le voy a... Presente alta velocidad wey 57 azul Y el otro esta aca Vamos a ver como esta poniendo bate Wey, van con uno eh, yo estoy grifiando aca Ya mate al ultimo Vienen un equipo completo por mi espalda eh Tienen que matarlo rapido Esta aqui wey en la esquina Molto, molto Vienen otro equipo completo, si quieren subanlo Pobre civito wey Ah no, estan al fondo 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 Lo hicieron con logo Voy a curar Voy a echarme un acelerador por si... Lo tengo de nuevo a la ulti 30 segundos antes de entrar Viene pa' aca eh Una Valky de abajo Tiene azul, casi lo rompo Le quito 63 Me estoy acercando Era, estaba ahi Tenia azul Wey, me estoy acercando desde aqui A ver si le agarro ángulo eh Toma Yo vi una Valky, los que dispararon No eran Valky de ustedes Estan adentro Creo que era una sola eh Yo solo vi corriendo a uno Wey, esta ultiando como perro bota aqui wey No, ese equipo es importante Mátalo, mátalo Aquí que hubo Le pegue 75 A ver acérquense conmigo Vamos a matarlos wey Eh, los matamos Voy a ultiarlos eh Ores, ores, ores Ores, ores Ores, ores, ores Ores, ores, ores Techo, techo, techo Muertos 2, muertos 2 Muertos 2, muertos 2, muertos 2 Muertos 2, muertos 2 Ya, estamos bien, estamos bien El otro no se donde esta Aquí esta corriendo Aquí esta corriendo Que vergi sale disto Va, volteo a ver atrás entonces Uy, va, va Neta va a dar la vuelta ¿Quieren que lo espere del otro lado o co? Empece tarde a rankear Eh, no Bueno, sí, porque ayer en la noche me quedé un ratito rankeando de madrugada con ellos Porque justo fue cuando llegue de Monterrey Y nada más subimos de platino 3 a platino Ah no, de platino 2 a platino 1 O creo que fue diamante Y apenas ahorita pues ya estoy No fue diamante Ah, diamante Nada más que al final pues ya estaba muy cansado y Ya lo estaba jugando también Echó un hit shield, ¿no? Si, yo también Por el lado izquierdo pero no lo veo, güey, ese güey es el mejor de la historia Igual ya son a 4, güey, a vos se tiene que morir Si, ya se deja morir Hijo de perra Ahí viene ¿No está? ¿Dónde? Acá, mi marca, mi marca Vamos a hacer un chingo de play, se me enteró Le estamos avanzando, güey, le estamos avanzando para pelear Silencio Está aquí, hijo de perra, güey, no sé cómo llegó Solo cae en equipo acá 101 roto morado, pero está el otro equipo acá Mother back Voy a ganar izquierdo, eh Uno del techo, uno del techo Un güey arriba, ¿verdad? Vamos a agarrar conmigo, güey Sí, voy a ultear, voy a ultear Aguanta, me estás curando, sí, man, dame chance Es mi ulti, es mi ulti, amigo Ok Deja que subo con ustedes, dame tiempo Voy a tardar ya ¿Pasa lo mismo? Güey, te dejo el imp, te dejo el imp Te dejo el imp con todo eso, agarro Ven, ven, ven Le di a uno, le di a dos A tu frente tu y amigo abajo Güey, están debajo de nosotros ¿Buena? ¿Me tengo esperación? Ah, nada, divide ese vato Güey, lo mataste, voy a bajarme por él Falta la Catalyze, me mata, me mata Y la otra es la VAL Rota, rota la Catalyze Se ha metido, voy a pelearle, eh, voy a pelearle Está aquí adentro Creo que nada más es uno Creo que nada más es uno Se mamoso, subido ¿Para mío? ¿Para mío? ¿Estás el mejor de la historia o no? No, no Ya viene zona también Que burro Lo baja ¿Cómo corre? Quedan chingo de puertas, güey, en ese puto mapa No, luego de ti es que mete A lo mejor levanta a sus compas, eh Luego de ti es Yo mate uno Eso La verdad que estas conmigo? No se lo pego no? Estoy subiendo Le voy a lanzar un humo para pegarle con el humo wey No le pegue con el humo wey Ya o que? Esperate No le di wey No subi Mátalo mátalo No subi con el list wey Se corto el list Cuando iba subiendo se corto Que hueva Que perra hueva Perrísima hueva padrino Dale nice pose Que hueva Wey